Pero como te despertaste hoy, que alegría, cuanto colorido Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, si No Juan, ya te lo puedo explicar ¿Estás ahí? Dale Juan, no te hagas la novela, me bote El amor es así Luye Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire, si ¿Qué más puedo pedir? Lo sé Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Mamá, me voy a casa, yo me bote Pero mi libertad no ¿No te vas? Personal, es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto le querés ¿Estás así? ¿Estás así?